Hace un tiempo subimos un video con algunas buenas opciones para ser programador, Scrum Master, DevOps y demás ramas del área de la tecnología, pero con empresas mexicanas. Si no has visto ese video, te lo dejamos aquí arriba. Tiene los enlaces para que vayas a dejar tu CV. En este capítulo se hablará prácticamente de lo mismo, pero con las grandes empresas en las que a todos los que nos dedicamos a las carreras de informática nos gustaría formar parte. No solo por el crecimiento profesional, sino también por el ámbito del salario. Si hace me gusta el dinero. Estas son las compañías que vamos a estar comentando. Por si tienes interés, aquí abajo en la descripción tendrás los enlaces a sus plataformas de empleo. Si encuentras este video de utilidad, por favor deja tu me gusta, tu suscripción y en un futuro sacaremos una tercera entrega con otras empresas. La primera opción viene siendo Google. La pongo primero porque es en la que a mí me gustaría estar algún día. Para empezar el proceso tenemos esta plataforma de Google Careers. Aquí en este menú superior tienes el apartado de Teams. Para saber qué departamento se manejan y ver sus puestos disponibles. Por ejemplo, entramos a Engineering and Technology y encontramos más filtros para los empleos. Como el grado de estudios, un filtro para una palabra en especial como Python, C++ u otros términos. Si prefieres buscar por ubicación, también se puede. Vemos que no solo se manejan trabajos en Estados Unidos, también en Latinoamérica y el resto del mundo. Hay varias decenas de empleos aquí en la Ciudad de México actualmente. Si todavía eres estudiante, puedes elegir esta sección y ver las posibles ofertas que existan para ti como programas de internado, becas y trabajos como Training. Aquí mismo encontrarás algunas guías para tu CV perfecto y para practicar una entrevista laboral en esta excelente empresa. Si por otro lado eres más de iPhone que de Android, Apple también tiene su propio sistema para que te postules. Es bastante similar en los filtros. Esto es algo que en general se utiliza, así que te será sumamente sencillo utilizarlos. En su sección de prestaciones puedes ver desde educación hasta donaciones a fundaciones de caridad. Los estudiantes también tienen un apartado, aquí en el módulo superior, donde al igual que Google, pueden acceder a comenzar su vida laboral en una gran compañía tecnológica. Ahora veamos un ejemplo de búsqueda de empleo. Yo, por ejemplo, me gusta programar, así que buscamos Software Engineer y vemos las opciones disponibles. Ya solo sería buscar una acorde a nuestro perfil y enviar nuestro CV, y decirnos a nosotros mismos. A veces tienes que dar un salto de fe. Ahora toca hablar de Microsoft, que tienen la mayoría de los sistemas operativos de las computadoras. En su plataforma web tienen la frase, haz lo que amas, así que buscamos algo que nos llame la atención. Bajando un poco, vemos lo primero y es para estudiantes y recién egresados. Algo de utilidad porque como recién egresado es sumamente complicado que alguien te dé la oportunidad. Tienen empleos también para países de Latinoamérica, en caso de que no tengas la oportunidad de salir de tu país. Lo mismo con el resto de las empresas de la lista. No es a fuerza estar viviendo en el extranjero. Existen las oportunidades, ya sean presenciales en las sedes locales o bien trabajo home office, desde tu casa y reportando a otro país. Si quieres saber cómo es la vida en Microsoft, ellos tienen su sección para ello, su cultura, sus beneficios, su inclusión a todas las personas y demás cosas que necesitamos saber antes de entrar a trabajar. Cada vez que necesitas comprar algo en internet, seguro Amazon es una de tus búsquedas. Se han convertido en la tienda en línea por excelencia para cualquier cosa. Cuentan con el mismo filtrador que las empresas pasadas, así que ahora veamos un poco sobre el trabajo remoto, aquí mencionado como teletrabajo. Vemos sus ofertas abiertas y aquí en el menú lateral podemos ver que son más de 1.800 actualmente, así que hay variedad para escoger en base a nuestras habilidades. Ya buscamos empleos de ingeniero de software, ahora vamos a enfocarnos en áreas de soporte y sistemas. Aquí hay un ejemplo de Launch Engineer. Viene con su descripción de lo que se pide al postulante y los requisitos que se tienen que cumplir. Y sí que son específicos, se debe trabajar en una escalera, para los que manejan cosas en las alturas. El lado positivo es que no piden 10 años de experiencia como otros que a todos nos ha tocado ver, y peor cuando piden tener auto propio y trabajo bajo presión. Eso es de gente muy cochina. Para poder sobrevivir al aburrimiento del confinamiento durante la pandemia, Netflix sí que fue un salvavidas. Yo prefiero Prime, pero el gigante rojo también tiene buen contenido. En Netflix Jobs podemos encontrar diferentes departamentos a los cuales postularnos, como las áreas de producto, que son las que están envueltas directamente en el funcionamiento de la aplicación de los dispositivos. Las de finanzas, el departamento legal, marketing, entre otros. En su menú superior vemos que tienen la opción de buscar empleo por determinado lugar en el planeta, y tienen varios países de varios continentes. De Latinoamérica son México, Brasil, Argentina y Colombia. En la ciudad de México se está necesitando un ingeniero senior, que son aquellos con la experiencia suficiente para liderar un proyecto, y guiar a los ingenieros más jóvenes en sus tareas. En Colombia se tienen vacantes para las áreas de finanzas y marketing. Aquí arriba tenemos el buscador principal, donde si prefieres buscar por un término en específico, lo puedes hacer. Nosotros buscaremos bases de datos, para atraer los trabajos para profesionales de estas herramientas. Facebook fue la primer gran red social que empezó hace ya más de 15 años. Tienen a Facebook Careers, donde los interesados en trabajar para Mark Zuckerberg pueden buscar sus opciones. Si entramos a todos sus empleos, vemos que el filtrador tiene la opción de trabajos que sean específicos para algunas de sus empresas que han ido desarrollando o comprando con los años, como Instagram, Whatsapp u Oculus. Supongamos que nos interesa Instagram, así que lo elegimos. Se hace el filtro de los empleos y son varias decenas los que hay en oferta al día de hoy que escribimos el guión del video. Vemos una de las opciones como Data Scientist, uno de los mejores empleos no solo de la tecnología, sino de todos en general, en cuanto a salario y forma de trabajo remota o presencial. Facebook es buena opción para los estudiantes, pues los acepta como internos y aquellos con buen desempeño son considerados en un puesto fijo. Lo mismo ocurre con el resto de las empresas. Ahora, ¿es difícil quedar? Claro que sí, son miles y miles los que intentan cada año, superarlos a todos es bastante pesado, pero si ni siquiera lo intentas, nunca sabrás si lo hubieras conseguido. Eso tiene sentido para mí. Por último en esta lista tenemos a Disney, o Disney, como lo quieras pronunciar. La empresa del ratón y propietaria de Marvel. Así como con Google, a mí me encantaría poder trabajar en Disney, no por el dinero, sino por los parques que tiene, ya que si eres empleado puedes acceder a ellos. Disney Careers tiene todo lo necesario para cada persona y sus diferentes skills. Veamos una nueva búsqueda. Un lenguaje específico muy popular como Java. Puedes elegir una ubicación en específico, pero nosotros mostraremos todas las opciones. En total salen cuatro hojas de puestos abiertos al día de hoy. Entrando a una, vemos la fecha en que se publicó, un resumen, los requisitos y toda la información que te deben dar antes de mandar tu resumen profesional. Si tienes un poco de suerte, podrías terminar de editor de efectos especiales en las futuras películas de los Vengadores. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Recuerda que los enlaces te los dejamos en la descripción del vídeo, dale me gusta, suscríbete y comparte. Espera la tercera entrega de esta serie de vídeos que hacemos para la gente de sistemas que se encuentra en búsqueda de una mejor situación laboral. Y recuerda, no es sencillo, pero entre más lo intentas, más probabilidades tienes de lograrlo.